Hemos tenido ya una buena noticia el día de ayer, uno de los primeros pacientes que ha sido atendido hace más de 15 días ya en el hospital de La Portada, ha sido dado de alta. Con este anuncio, el alcalde Luis Revilla informó sobre el paciente con COVID-19 recuperado en el hospital La Portada, en la ciudad de La Paz. Él ha cumplido todos los tratamientos respectivos, era un paciente por supuesto positivo COVID y el día de ayer, después de habersele hecho varias pruebas y después del tratamiento que ha recibido, ha sido dado de alta. Por lo tanto, ya tenemos en el municipio de La Paz un caso recuperado. También aseguró que existe una amplia posibilidad de que cinco personas que están siendo tratadas en este centro médico sean dadas de alta este fin de semana. De todos los pacientes que están recibiendo atención médica en el hospital de La Portada en este momento, hay al menos cinco que también están con una recuperación favorable y que van a tener grandes posibilidades de ser dados de alta hasta el fin de semana. El primer paciente rehabilitado contrajo el virus de manera comunitaria y la tarde de este martes ya habría retornado a su hogar.